Gracias Raquel, buenas tardes. La Comisión de Defensa, Paz, Gobernación y Derechos Humanos se reunió para debatir algunos puntos sobre la ley de circulación vehicular e infracciones de tránsito y sobre todo conocer cuáles serán las multas que se le pondrán a los conductores que vayan a exceso de velocidad y también en estado de ebriedad. Entre los puntos que se destacaban es que esas multas podrían ascender entre los 50 y los 100 dólares y también se habla de una propuesta que hizo el Consejo Superior de la Empresa Privada de que las aseguradoras no paguen a los conductores que conduzcan en estado de ebriedad y que se produzca así algún accidente de tránsito. Una de ellas son incrementos en la multa. Lo que estamos discutiendo en este momento es aquellos conductores o vehículos que no tienen su seguro obligatorio. Las multas van a ser fuertes, equivalentes al costo del seguro. Igual que el estar en estado de ebriedad, que todavía la estamos discutiendo, pero también es incremento en la multa. He reconocido a nivel mundial que niveles en sangre mayores de 0.5 es ebriedad. Puede ser ligera, como dicen, pero en todas las leyes de tránsito del mundo te obligan a no manejar en ese estado con niveles de 0.5. ¿Qué significa eso? Que si usted se toma dos cervezas no puede manejar. No puede manejar. Y si se toma una va a ir con aliento alcohólico. Y el aliento alcohólico también es penalizado. Se aumentó el valor del seguro y se aumenta el valor de la indemnización. Pues esto es natural, esto son ecuaciones de número. No cambia nada. Sí ponemos algunas garantías que la superintendencia de banco nos ha propuesto para asegurarle a los terceros sus reclamos sin interpretaciones que no sean fundamentados en ley. Según las estadísticas de la policía de Nicaragua, en enero se registraron 1986 accidentes de tránsito que produjeron 51 muertes y ese número es lo que se pretende con esta ley que se reduzca. Por el momento nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias. Estudios Centrales de CB24 Noticias.